El estilo llegó al teatro. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están? Estamos aquí a punto de tomar unas fotos, un shooting para la revista Central. Para la obra de Teatro Cuerdas. A partir del 9 de julio en el Teatro López Tarso, Centro Cultural San Ángel. Siete semanas, nada más, así que los esperamos. En la vida real son amigos, en el teatro son hermanos y en Central compañeros de shooting. Osvaldo, Chema y Luis Rob posaron para la revista Central.